¿Qué onda? Mis pachucos, mis pastes, mis tositos. Estamos aquí por, bueno, la calle que está acá atrás se llama Avenida de las Torres. La cal conecta México-Pachuca y Pachuca-Sagún. Ahorita, bueno, vengo aquí al lado de estas vías porque voy a hacer un video de fondo con un edificio que se dedican a hacer lo que es cerveza. Y todavía pasan, pasa tren, no crean que no, así que hay que estar atentos, ¿no? Este, y bueno, hay perros y todo desecho, nunca debe de faltar. Ahí está ese edificio que se ve por ahí. Bueno, no, ese edificio es fábrica. Más adelante está como una estación abandonada del tren, pero ya queda algo más lejecitos. Ahorita no, no hay tren ni viene, eso creo, esperemos que no. Porque si no, aquí me muero. Y justo por allá es algo así, quiero hacer la toma. Veo que todavía estamos muy, muy lejos. Espero que no salgan perros. Eso, aquí es lo malo de eso. Creo que voy a terminar caminando hasta allá adentro. Pero es que mi papá me quedó esperándome hasta allá. Ahorita de regreso, aquí ya está creciendo algo de planta. Por allá tenemos dos caballitos. Y bueno, poco a poco nos vamos acercando un poco más. Y bueno, estas vías se utilizaba antes, mucho antes, por eso de los años 20 todavía se ocupaba para transportar gente. Ahorita se sigue usando, pero pues para puro cargamento, ya sea de, pues más que nada para el comercio. Ya no se utiliza tanto para la gente. Obviamente hay alguien que lo utiliza para transportar este, indocumentados. No sé si aquí sea el caso. En este, en esta vía. Todavía este, les digo pasa, aunque se vean las plantas aquí. Pero todavía pasa por ahí. Este, y bueno, vamos a adentrarnos. Pensé que se iba a ver más cerca. Bueno, ya llevo, y bueno, ya llevo caminando como... Hay que estar al tiro porque nunca se sabe cuándo pasa el tren. Aquí ya está, estamos aquí en las vías. Aquí, aquí se divide. Hacen el cambio. Este, para irte derecho o pasar a parar en la estación. Eh, más que una vez alcancé a ver, este, trenes de este lado. O sea que miren aquí así. Aquí sucede el cambio. Aquí donde están mis pies. Aquí está más lindo. Es que me da ganas de correr, pero no sé si vaya a ver a un maldito perro y ya saben que... Cuando un perro ve corriendo a alguien, luego lo va atrás de él. Aunque, no sé así. El bravo, el perro. O sea, hagan de cuenta que aquí estaría en medio de dos trenes y dos vagones. Bueno, ya casi llegamos. A donde les dije. Le hubiera dicho a mi papá que mejor se hubiera metido para acá. Pero bueno, así es esto. Y bueno, ya llegamos aquí a la estación antigua. Vamos a adentrarnos, ¿no? Aquí, este, es la estación La Soledad. Estamos aquí en la entrada de Palma Gorda o La Iga. Creo que aquí es Palma Gorda. Vamos a entrar. Ya he entrado. No se preocupen. Ha venido de igual. Esperamos que estemos solos por ahora. Aquí no les puedo contar demasiado. Vamos de este lado. Aquí tienen como las torres donde estaban las luces. Ahorita a ver si nos subimos. De hecho, un día vine a pintar por aquí. El piso es de madera. Y tiene un cierto color sobre el piso. Ahí se alcanza a ver. Tenemos una ventanita. Vamos para acá. Y aquí está oscuro. Todo esto está rechinante, ¿no? La última vez que vine fue en el 2015. Creo no había entrado por aquí. Y bueno, incluso ya rompieron algunas paredes. Aquí está. Este lo conozco. De hecho, fue uno que vino ese día conmigo. Vamos por acá. ¿No se ha periódicos? Nada. Nada importante, nada histórico. Así que... Bueno, vamos a pasar por estos lugares. Les digo, es una estación antigua. Por aquí yo pinté. El cual es este. Este que está aquí. Todavía pensé que no se iba a notar demasiado. Pero sí. Mira, por ahí anda un gatito. Por ahí anda atrás. Y de este lado tenemos una pintura que hice. Este... En el 2014, me parece. Y no era el nombre que puse ahí. Por ahí está. Buenas pinturas, ¿eh? Así que compren esas pinturas. Este... Vamos a irnos de este lado. Bueno, normalmente, este... Cuando más vienen a pintar, este... Es cuando están los vagones. De hecho, ese día que yo vine a pintar, sí estaban los vagones. Este... Y bueno. Pues estuvo increíble. Tenían sus puertitas. Este... Varios anfitzeros ya han... Ya han venido varias veces. Este... De hecho, ese día que vine... Este... No... Estaban, este... Los... Los vagones solo habían como tres. Y eso, este... Ya estaban algo... Algo viejos. Para que este... Nos alcanzamos a... A ver todos... Los grafitis que ya han hecho. Por aquí. Así que bueno, vamos a agarrar la toma aquí así. No sé. Ahorita a ver... Si alcanzo a ver a agarrar una toma por ahí. Y bueno. Ahora sí vamos a cazar... El video de... De baile. ¿Quién sabe el gatito dónde se fue? Me parece que si hay combis aquí... Lo que sí no hay es alimentadoras. Yo que... Tenga este... Yo que tenga este... ¿Cómo se llama? Pues conocimiento. No hay combis aquí. Ahí está la estación. Ahorita nos tenemos que regresar... De hecho por ese camino. Son como más o menos... Diez minutos caminando. Cinco minutos corriendo. De las torres hasta este lugar. Y vean esas casas de adobe que están por ahí. No sé si viven o ya no. Pero es que pues sería peligroso meternos. Si no ahorita le checo... Dejen grabar el video de baile. Y ahorita vemos si nos podemos meter. Vamos a ello. Ahí va la combi. Acuérdense de ella. A los ir, a los ir, a los ir, a los... Este... Bueno, ahí están los policías, ¿no? Este... Bueno, acabo de grabar más o menos con esta toma. Obviamente abajo. Y bueno, va a salir ese, ese. Que hay caballos. Por allá los andan entrenando. Bueno, vamos a... A ver si nos podemos meter por ahí. No creo. Esperemos que sí. Sería muy, muy genial. Por allá atrás. Estamos aquí. En la entradita. Por allá. Por allá atrás hay una... O sea, vean, 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 vean. Qué increíble entrada. Es que no sé, tengo miedo porque aquí sí están cañones. Porque te echan hasta balazos. Pero bueno, yo vengo a explorar nada más. Este... Me parece que por aquí hay un caminito. Por allá igual se puede entrar. Vamos por acá. Vamos a ver por ahí. Ojalá y no haga perros también. Aquí primero tocas. Y ya puedes pasar. Vean esta construcción. Adobe puro. Ese es el adobe. Ya saben cómo hacerlo, ¿no? Vamos a adentrarnos. Ahora sí no enfoco mi cara para que vean todo lo que hay aquí. Es una casa completa, me parece. Me hubiera traído mi respirador. Varias cosas antiguas. Vean ese hoyo. El techo. Está muy genial. Vamos a adentrarnos por aquí. Aquí los pirules hacen de las suyas. Este... Por allá hay una recámara y hay como ropita. Hay ropa... ¡Au, au, au! Vean este colchón que está aquí. Se ve que se vienen a drogar. Unos muebles antiguos. Espero que no haya serpientes ni nada. Hay hasta ganchos. Fue buena decisión venir por acá. Aquí tenemos como que el patio principal. Por allá hay un carro antiguo. Pero yo creo allá ya es por parte de esos señores de la casa de allá. Vamos a venirnos por acá. Aquí ya no puedo pasar porque daría mucho ruido. Pero vean todo eso. Esto ya como que tiene más residente. Vean el techo. Ya es de cemento. Tiene instalación de luz. Es como que mezclado. Y... Este... Vamos por este lado. Vean. Por allá da una puerta a la calle. O al menos a la escasez de allá atrás. Aquí está el baño. Aquí nos podemos ver. Estas construcciones ya tienen sus buenos añitos. Tenemos una llave. Vamos a ver si... Si tiene agua. Mejor no la agarro. Miren. Hay tacitas ahí. Vamos a ver. Aquí es como la cocina. Vean esas botellas de hace muchos años. Vean eso. Y vean ese Chevrolet que está allá afuera. Vaya. Qué genial. Tenemos un mueblecito. Otra ventanita por aquí. Estas puertas ya todas destrozadas. Vamos a irnos por acá. Aquí podemos constatar la mezcla de los tiempos de ahora. Y los tiempos de masa después. A ver si vamos a salir más, ¿no? Por exploración chida. Por ahí la miniatura, ¿no? A ver si vamos a salirnos. Bueno, aquí tenemos la entrada. Por allá adentro está el cuarto. Y vamos a seguir metiéndonos a lugares así. Les gusta o no. Como ven ustedes. Les gusta la exploración de cosas abandonadas. A mí realmente me encanta. Y bueno, está esa casita que está ahí. Y ahora sí, vámonos. Porque se hace tarde. Vamos a caminarle. Por allá está lo que les digo. La fábrica de esas cosas. Aquí está la estación abandonada. A la que nos metimos primero. Y bueno, ahí está. Hace rato la enfoqué del otro lado. Ahorita la enfoco de este lado. Ay Dios. Hay mucho lodito por ahí. Ya no nos trepamos ahí. Pero no tiene caso. No hay nada impresionante. Solo está hecho de lámina ya. O sea, ahí está la soledad, les digo. Pero ahí está un como... Yo creo que era de gasolina ahí. Donde echaban la gasolina y metían... O sea, ya ahí cargaban los trenes. Vamos acá. Y bueno, después de tanto tiempo... Venir de regreso corriendo. Hemos llegado. Ya saben, suscríbanse, denle like. Compartan porque salió algo inesperado y muy bonito.